¿Cuál fue su capacidad para aprender y su necesidad de aprender? Es una persona que venía con una formación periodística importante y con una vocación fundamental. Y yo creo que además se adaptó mucho a lo que era la información de calle, a lo que era la información local, que es un tipo de información muy distinta a las demás. Pisotear la calle, hacer un día una manifestación, al otro día un tema deportivo, al día siguiente un tema social. Yo creo que esa capacidad de adaptación que tuvo le valió a ella como preparación, supongo, y como formación dentro de ese año que estuvo con nosotros. Y a nosotros nos valió también como una referencia de lo que una persona puede llegar a desarrollar en un año trabajando, si tiene vocación, si tiene profesionalidad y si tiene sobre todo cariño a esta profesión. Y saber trabajar en equipo. El sentido del compañerismo es importantísimo en esta profesión. Y ahí Teresa nos dio un ejemplo a todo de cómo se puede ser compañera, cómo se puede ser gran profesional, y adaptarse a todas las facetas que tiene esta profesión, que afortunadamente son muchas. Es valiente en el sentido de que cuando se produce una situación de emergencia, cuando se produce una situación complicada, ella es capaz de afrontarlo y además lo hace con valentía, insisto, y con alegría. Una persona atenta y una persona rigurosa con lo que estaba haciendo, lo cual también es muy importante, y sobre todo trabajando en un medio de comunicación público en el que se supone que lo único que debes hacer es intentar contar la verdad. Teresa llevaba la corresponsalía de EFE en el Ayuntamiento de Madrid. Me doy cuenta de que es una persona valiosa, con iniciativa, con entusiasmo, con criterio periodístico, y movemos los hilos para que se pueda incorporar al equipo de local. Se incorpora como redactora. Durante los siguientes siete años cubre todo tipo de contenidos y de informaciones, y he de reconocer que lo hace con iniciativa, con criterio periodístico, con lealtad hacia la empresa y sobre todo con entusiasmo. Era una periodista primero muy activa, muy activa, estaba permanentemente encima de los temas, encima de ti, te llamaba, acudía a todo lo que la convocabas, y luego me llamaba la atención especialmente que, como decimos en el largot, se salía mucho del carril. No se limitaba a la rueda de prensa y a la declaración oficial. Ella hacía preguntas innovadoras, preguntaba por temas que nadie te preguntaba, quería cosas que normalmente se salían de lo común. Y para nosotros, los que estábamos en este lado de la barrera, en el lado de la prensa institucional, pues era un poco complicado, ¿no? Porque siempre te ponían algún apuro, te ponían algún aprieto, jolín, bueno, te ponían a veces en situaciones difíciles. Ella era una periodista de medio, era una persona pasional, creo que sigue siendo una persona pasional, enamorada de su producción. Siempre, siempre tenía una última pregunta que hacer, no se quedaba en la evidencia, era una persona que transmitía esa energía a todos los que estábamos alrededor. Ella siempre estaba buscando temas nuevos, sistemas eran originales. Yo recuerdo la época en la que trabajé con Teresa como una época de descubrimientos, porque ahora cuando abro el periódico, y de repente, pues hace unos meses, cuando sale todo el tema de las GAE, o ahora, que estamos día sí y día no, hablando del problema de los desahucios, de que los juzgados están absolutamente colapsados. Por estos temas, esos son temas que cuando yo trabajaba con Teresa en 2007-2008, ella ya había descubierto, entre comillas, como dicen ahora los periódicos que han hecho, y había sacado el método. Y venía, pues, del mundo de las agencias, que también es un poco distinto trabajar en un periódico. Pero la verdad es que se integró perfectamente, tenía un trato magnífico con todos los compañeros y, sobre todo, vamos, con absolutamente todas las personas de la redacción. Y cuando necesité, cuando yo fui directora de comunicación en un organismo público, necesité una persona para transmitir energía al grupo, pensé automáticamente en ella. La llamé, me costó un poco convencerla, pero lo conseguí, y nunca me arrepentiré porque conseguí lo que quería, que transmitiera esa pasión por el periodismo, por la comunicación, y por la necesidad de informar, bien informada la sociedad, a la gente que trabajaba con nosotros. Y lo conseguimos. Muy alegre, por lo cual nos hacía venir por las mañanas en un ambiente muy relajado, muy especial para todos. Creaba atmósfera, lo que se llama crear una atmósfera, no de buen rollo ni de buen rollismo, como está muy de moda decir ahora, sino de compañerismo absoluto. Nosotros ha dejado una escena muy importante de necesitarla siempre. O sea, es como que la echamos de menos continuamente. Teresa además, pues bueno, tiene una ilusión contagiosa, es capaz de contagiar a todo el equipo, una plena disposición, disponibilidad para trabajar de 25 horas al día, además de trato amigable y sencillo, que lo hace todo más fácil. Y bueno, es una fuente pura de creación. Está pensando todo el rato cómo mejorar. No vale lo que se estaba haciendo hasta ahora, podía estar bien, pero con ella era, bueno, vamos a ver cómo se puede mejorar. Siempre es cómo mejorar, cómo avanzar. Ya nos aportó un criterio periodístico que posibilitó que por primera vez SEP definiese, que pusiese en marcha una estrategia de comunicación. Da mucho miedo para una empresa pública que depende de un ministerio hacer algo en redes sociales, hacer algo que nadie ha hecho hasta ese momento. Pero nos pareció que era un riesgo que merecía la pena, y mereció la pena, porque conseguimos incrementar las ventas, conseguimos mejorar la imagen y conseguimos dar una mayor visibilidad a la marca SEPES. Estamos muy contentos de trabajar con Tere, la verdad que se ha empapado de lo que era el alma de la empresa, nos ha entendido perfectamente lo que queríamos transmitir, se ha enterado muy bien de a qué público queríamos llegar, cuál era el mensaje y cómo queríamos mandarlo, sobre todo, que es muy importante, que al final es lo que necesitamos que nos comuniquen. Es complicado porque realmente no puedes llegar a la gente mayor, porque la gente mayor no utiliza los medios, no utiliza Internet, no utiliza Facebook, no va a mirar tu página web, tienes que llegar a los hijos. Teresa nos montó el blog, la verdad que la información que da es muy interesante, es muy creativa, no es solo el Alzheimer, dos puntos, que para nosotros eso también es aburrido. Nos ha tocado puntos que tienen que ver con el mundo de los mayores, pero siendo interesante y gracioso, que es difícil. Trabajaría con Teresa mañana mismo, volvería a trabajar con ella encantada de la vida, porque es una profesional de tomo y lomo y porque además tiene muchísima imaginación, sabe ver la noticia y sabe cómo se tiene que comunicar, que eso es lo más importante. Entonces ahora, ¿cuáles son los medios últimos, los últimos medios a hacerlo? Twitter, Facebook y algún otro más que yo no me sé, pero que ya se lo sabe todo. Y entonces comunica, comunica siempre y comunica. Por eso yo tengo claro que será tarde o será temprano, pero yo volveré a trabajar con Teresa. Yo volveré a trabajar con ella porque da igual el lugar, da igual el puesto, da igual la temática, Teresa es de esas personas con las que quieres contar con ella en tu equipo. A Teresa la incorporaría cualquier equipo con el que tuviera que trabajar ahora o en el futuro y mira que he llevado equipos. Uno siempre está satisfecho de la gran mayoría de la gente que ha trabajado contigo, pero sobre todo hay algunos nombres que guardas en la memoria, ni siquiera en la agenda, en la memoria. Y uno de esos nombres para poder recuperar en un momento determinado, cuando te podría contar y volver a trabajar, es el de Teresa Amor sin ningún género de duda.